Pese al optimismo de las autoridades de salud que insisten en que el pico del brote del dengue ya pasó y el número de contagios va en descenso, el Colegio Médico asegura que los hospitales están llenos, incluso en Santiago, donde la propagación no había sido tan grave. Marisela de la Cruz nos tiene el reporte en directo desde la Ciudad del Corazón. Buenas tardes, Marisela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Según lo expresado por el presidente del Colegio Médico Dominicano filial Santiago, el doctor Gilberto Tejara, es alarmante la cantidad de pacientes afectados por dengue que hay en los principales centros de salud de la provincia de Santiago y sus municipios. Este año ha sido mucho más complicado que otro año porque el dengue viene acompañado de infecciones bacterianas y eso ha conllevado a que sean más difíciles los casos para tratarlo. De su lado, la doctora Mirna López, directora del Hospital Infantil Arturo Gullón, dijo que aunque se registra un ligero descenso, las consultas de pacientes con procesos febriles han aumentado. Experimentando el aumento de la consulta, tanto vía emergencia como consulta externa, por procesos febriles, los cuales pueden ser atribuidos a resfriado común, influenza o ya al dengue per se. Sin embargo, pacientes consultados indicaron que los centros de salud permanecen llenos de personas con síntomas de dengue. Eso, mira, está acabando en toda la parte. En toda la clínica se mantiene siempre firme, llena de dengue. Y eso ya va a ser igualito, bueno, peor directamente que el otro virus que había aquí. Muchas cosas con el dengue, muchísimas enfermedades que hay entre los niños, no sé qué está pasando con esto. Mientras que el doctor Adalberto Peña, director regional de salud, indicó que esa dependencia continúa con la jornada de descacharización y concientización en las comunidades. Tener en cuenta a la sociedad en cuanto a la sintomatología, porque hay una mezcla ahora mismo de lo que es dengue e influenza, que se puede confundir. Los especialistas reiteran el llamado a la población a evitar la reproducción del mosquito transmisor, sobre todo eliminar los piaderos de los patios de la casa. Es la información, retorno con ustedes a los estudios. Con unos 70 mil quintales de ajo almacenados desde la última cosecha y con deudas ascendentes a más de 500 millones de pesos, los productores de Constanza indican que la negociación con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo de venta está en un punto muerto. Fragman García nos tiene la información desde Constanza. Saludos, muy buenas tardes. Una vez más se repite la historia. La negociación del ajo cultivado en Constanza se encuentra en un punto incierto, mientras la preocupación de los productores se incrementa por compromisos adquiridos que deben ser honrados. De 70 a 80 mil quintales de ajo en almacenes. Pero de esos 900 mil millones de pesos que puede producir la cosecha entera de Constanza, nosotros le debemos 526 millones de pesos al Banco Agrícola. Queremos ver si nos buscan la solución a este problema que tengamos del ajo. Un patrimonio de Constanza y nos lo quieren llevar para otro lado. A poco tiempo de que inician los aprestos para la próxima siembra del bulbo, aclaran que las actuales condiciones han desmotivado el interés de la comunidad agrícola de esta zona. Porque los productores no podemos ir al fracaso por una mala decisión de ellos con las importaciones de ajo. Yo no sé por qué han silenciado las asociaciones y hay muchas formas de silenciar. Que a partir de mayo no iba a entrar un grano de ajo al país. Y no se lo ha cumplido, porque incluso el mes pasado estaban las aduanas llenas de ajo. Luego de la introducción de nuevas variedades de ajo, pensaban que surgiría una recuperación sustancial de la agricultura de este municipio. Los productores que están perdiendo sus terrenos, ¿qué están haciendo estos productores? Vendiéndolo como terreno. Si no tenemos un rubro que nos permita a nosotros producir, sustentar nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Los productores de ajo de este municipio, Constanza, apelan al cumplimiento de la palabra del presidente Luis Sabinader. Quien les había prometido que no permitiría que la producción de ajo criollo desapareciera. Es la información de la que dispongo por el momento. Regreso con ustedes al centro de noticias. Fralman, gracias. La Cámara de Diputados envió este miércoles a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de presupuesto general para el 2024, a fin de que lo analice y rinda un informe al Pleno. Iniciativa por un monto superior al billón 371 mil millones de pesos, incluye un incremento de las partidas para los ministerios de Defensa, Salud, Educación y la Junta Central Electoral. Este es un presupuesto que no trae esperanza, es un presupuesto que no tiene nada que ofrecerle a este país, porque es un presupuesto con déficit, que es lo que viene a traer más deuda, más problema al país, que solucione, porque a este gobierno se le han podido caer todos los ingresos. El proyecto de presupuesto fue depositado por el Poder Ejecutivo la semana pasada. United Capital, puesto de bolsa, empresa especializada en la intermediación de valores, inauguró una nueva sucursal en Punta Cana como parte de su estrategia de expansión. La compañía indicó que en esta oficina pone a disposición de la región este del país un equipo altamente capacitado y enfocado en ofrecer una excelente atención al cliente en materia de asesoría financiera y ofertas de inversión del mercado de valores. En horas de la tarde, los efectos indirectos de la tormenta tropical Philippe y una vaguada crearán las condiciones favorables para que se presenten desarrollos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones noroeste, noreste, el litoral costero caribeño, la cordillera central y la zona fronteriza. Cuando regresemos...